Todos coincidimos en que hay bandas mejores que otras, artistas que nos gustan más que otros, ¿no? Evidentemente ahí está el gusto, ahí está la subjetividad, incluso se puede hablar de que hay ciertos parámetros objetivos para decir que algo tiene más calidad que otra cosa, ¿no? Que otra canción, que otro disco... Hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? En lo que no se puede caer, ¿no? Es en el error, el triste error, de caer en la arrogancia, de caer en el litismo, ¿no? Que es la clave de lo que yo quiero hablar aquí, el litismo, el litismo musical, que bueno, se puede dar también, evidentemente se da en el cine, se da en la literatura, se da en todo tipo de arte, ¿no? Siempre donde haya un elemento de gusto, siempre se va a dar esa figura de litista que rechaza todo lo que no le gusta y no solo eso, porque bueno, es normal, ¿no? Rechazamos lo que no nos gusta, lo apartamos a un lado, al menos lo que yo hago es que no me gusta, lo aparto a un lado. El problema es cuando ese sujeto mira por encima del hombro a las personas que sí disfrutan de eso, de lo que a él no le gusta. Ese es el problema, ¿no? Ahí está realmente la infamia de todo esto. El elemento de la arrogancia, de decir, no, yo no escucho esa música mainstream, yo no voy a esos conciertos grandes de estadio, no, yo me quedo aquí con las cosas más para minoría porque aquí es donde está el auténtico gusto, ¿no? Esas personas cometen un error enorme que es basar sus gustos en elementos externos a la música. Y me voy a explicar. Realmente no disfrutan de la música en sí, no disfrutan de la experiencia de escuchar un buen disco, una buena canción. Lo que disfrutan es el hecho de sentirse en un grupo selecto, en disfrutar de algo que es pequeño y que si algún día deja de ser pequeño, ya no les va a gustar. Eso es lo triste. Seguramente lo que escuchan tenga más calidad, tenga menos calidad, porque la calidad de una banda no se mide por sus reproducciones, ni por los conciertos que hacen, ni por los estadios que llenan. Hay bandas pequeñísimas, desconocidas, que seguramente serán buenísimas. Al igual que hay bandas muy grandes que no lo son tanto. La calidad musical no se basa en el reconocimiento que tienen. Pero al igual que hay gente, ¿no? Que por un lado también, por otro lado también habrá gente que disfrute de las cosas solo porque son famosas. Como, no, yo solo escucho música comercial. Ok, también eso es un error, evidentemente. No estás disfrutando de la experiencia auténtica de escuchar un disco, una canción de una manera genuina, de un disfrute genuino. Todo se basa en un mundo de apariencia. En el caso del elitista, es una manera como de llenar un vacío que por algún motivo no es capaz de llenar con otros aspectos de su vida y se cree superior por escuchar determinadas cosas y para poder así decir que escucha esas determinadas cosas y mirar por encima del hombro a aquel que no lo hace. Es como, ah, tú no, 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 esto claro, tú no lo conoces, ¿no? Ya como con descendencia. Eso es lo que detestó ese perfil de persona que realmente no le gusta la música. Es algo que tienen ahí como una manera de reafirmarse, como una manera de sentirse integrados en un cierto grupo, ¿no? De personas que escuchan una cosa, el día que esas bandas crezcan, si crecen, van a dejar de gustarle. Es un, realmente es un amor muy poco fiel, ¿no? Es un amor muy artificial, realmente, porque se basa simplemente en elementos externos a la propia música, se basa en el movimiento, ¿no? Yo sigo este movimiento, pero realmente ese movimiento te da igual lo que hacen. Simplemente es minoritario y te sientes cómodo ahí y te sirve como arma arrojadiza, ¿no? También para lanzarle al resto tu gusto. Es como, mira las cosas que yo escucho, ¿no? Como tú que escuchas música mainstream, que escuchas bandas que tienen, que venden millones de discos, que llenan estadios. No, eso es música para el populacho, ¿no? Eso es música... Lamentablemente hay gente así y realmente a veces este tema lo he tocado en algún que otro directo, pero me apetecía darle forma en un vídeo, ¿no? Me apetecía exponerlo ya de un modo más concreto en un vídeo como es este que estoy haciendo, porque es una figura con la que tenemos que convivir. Es una figura, un tipo, un perfil de persona que está ahí, ¿no? Que suelen estar por YouTube, suelen estar por foros, por páginas web, suelen estar en la vida real también, evidentemente, aunque es difícil encontrártelo, ¿no? En la vida real, pero por ahí están, ¿no? Por ahí están, ¿no? Por ahí están en sus habitaciones y sintiéndose superiores al resto, solo por disfrutar de determinadas bandas, ¿no? Determinadas bandas que seguramente unas sean buenas, otras no, pero que son bandas que realmente lo que le da valor a una banda, lo que le da valor a un artista, lo que le da valor a un disco, porque eso tiene que quedar muy claro, lo que le da valor es la música en sí, no el hecho de que lo escuche más o menos personas, de que tenga más o menos repercusión. Eso es lo de menos. Una banda quiere tener repercusión, ¿no? Para que cuanta más gente los escuche, mejor, evidentemente. Pero es triste, supongo. Para esa banda tiene que ser triste saber que si algún día crece van a perder fans porque realmente no les quieren por lo que son, ¿no? Sino por lo que significan en un determinado circuito musical o lo que sea. En fin, quería sacar estas reflexiones aquí, ¿no? Porque ya digo, lo he tratado alguna vez de un modo más superficial, pero quería darle una forma. Yo quiero creer que en este canal... Bueno, quiero creer, no. Afirmo, ¿no? Que en este canal no hay personas así en base a los comentarios que me llegan, en base a los comentarios de los vídeos. Se nota que quienes estáis ahí al otro lado, sois personas que disfrutáis de la música de un modo sano, de un modo positivo, de un modo crítico también, ¿no? Esta canción no me ha gustado, no sé qué, no sé cuánto. Perfecto. Pero no he visto arrogancia, ¿no? No he visto... Bueno, y cuando la he visto, un comentario suelto que ha llegado por ahí, porque recordemos que llevo ya varios años aquí haciendo vídeos y con los directos y todo eso, alguna vez quizás sí que ha llegado alguien, que no tiene ni idea de esto, esta banda es mejor, no sé qué, es más desconocida, entonces mejor. Pero bueno, en fin, esa gente deja su comentario y se va, y así tiene que ser. Así tiene que ser porque aquí yo quiero que haya un buen ambiente, ¿no? Que es lo que considero que hay siempre, tanto en los comentarios como en los directos, siempre hay muy buen ambiente por aquí y eso es algo de lo que me siento orgulloso. Pero eso, quería exponer, quería exponer este tema también para saber qué opináis en los comentarios sobre ese perfil, ¿no? Sobre ese tipo de individuo, ¿qué opináis sobre eso? ¿Lo habéis sido en algún momento? Porque también todos hemos tenido nuestro pasado, ¿no? Y puede que en algún momento os hayáis sentido como... A ver, todos nos hemos sentido especiales, ¿no? Todos nos hemos sentido especiales en algún momento por escuchar algunas cosas, por decir, sobre todo cuando, yo qué sé, cuando tienes 14, 15 años, como, ¡guau, mira lo que estoy escuchando! Mientras mis compañeros de clase escuchan esto, yo estoy escuchando esto, ¿no? El típico comentario en YouTube de, tengo no sé cuántos años y estoy escuchando esto, ¿no? Todos nos hemos sentido especiales por escuchar determinadas bandas, determinados géneros, determinados estilos. Pero cuando vas creciendo, pues normal que ya te lo tomes de otra manera, porque yo creo que es algo que también va como muy asociado a una mentalidad infantil, ¿no? El sentirte superior, el sentirte en una élite por escuchar unas cosas que el resto, por lo general, no escucha, porque están escuchando cosas más mainstream, y sentirte ahí superior y decir, ¡guau! Y mirarlos por encima del hombro es como, ¡soy mejor que ellos! Porque escucho, no, no eres mejor que nadie. La calidad de una persona se basa por, o sea, se mide por sus acciones, por su manera de pensar, por su manera de hacer las cosas, por cómo se comporta con su entorno, por cómo trata a los demás. Eso es lo que hace que una persona tenga más calidad o menos calidad. Lo que te guste, lo que no te guste, pues son aficiones, son pasiones, ¿no? Como es la música, cosas que nos apasionan, que nos pueden conectar, porque, oye, mira, nos gusta esta banda, podemos conversar sobre ella. Qué maravilloso, ¿no? Es poder sentarte y conversar sobre una banda que te encanta con alguien que lo vive como tú. Eso es algo precioso. Y recomendarle discos, recomendarle canciones, que te recomiende cosas nuevas. O sea, eso es lo sano. No el tratarlo todo como una competencia, como soy mejor que tú porque escucho esto y tú no lo escuchas. Tú ni siquiera lo conoces, así que imagínate lo inculto que eres, ¿no? Eso es lo triste, es elitismo. Y ese elitismo lo detesto. Y eso es lo que quería expresar aquí, en este vídeo. Así que dejadme en los comentarios qué opináis sobre todo esto, si os habéis cruzado con gente así. Y eso, que muchas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final, por haberme escuchado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado el vídeo, déjame un buen like. Y eso, y suscríbete, ¿no? Si no lo has hecho todavía. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!